Los electorales pasados y la tendencia son que han fracasado en la acción nacional. ¿Qué tiene de especial esta elección para que gane? ¿O por qué este candidato sí va a ganar? Aprendimos lo que tenemos que aprender. Recordamos que los orígenes tenemos el único candidato gobernador que me ha dado uno de los fondos prácticamente de los operativos mexicanos en su rueda. No solamente fue el concurso de lindas, sino por todos los ciudadanos en Chihuahua. ¿Usted se murió? No, ya.